¿Qué haces, Jere? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? No, es que tengo mucha bronca, mucha bronca. Porque el tema de la semana es la bronca. ¿Cómo nos sacamos la bronca? Claudio Palumbo, un referente de nuestra ciudad, en artes marceles mixtas y demás. Yo supongo que en tu academia y en tu gimnasio viene mucha gente a sacarse la bronca, a aprender a descargarse. ¿Cómo es esto? ¿Quiénes vienen? ¿Qué sucede? Y la realidad es que, bueno, es una academia de entrenamiento donde se forjan personas para competición, tanto en jiu-jitsu como en artes marciales mixtas, lo conocemos como la jaula. Pero también viene gente a practicar una defensa personal. Y, bueno, vienen también personajes como vos a descargar su furia e ira contra una bolsa que no tiene nada que ver. Bien, entonces es cierto que el tipo común, no el que se prepara para pelear, viene, se descarga. ¿Te cuentan? ¿Vos sos un psicólogo también? ¿Te cuentan historias y más descargas todavía? La realidad es que sí. Sí, mucha gente viene solamente por una descarga física y vos tenés distintos tipos de descarga. Llamémosle, podés hacer una descarga física técnica y de furia contra algo. También una descarga como jugar el golf y la concentración y la tranquilidad del verde o el yoga en la plaza y una tranquilidad interna. Por ahí, el jiu-jitsu lo que tiene es una pasividad interna, una descarga física que combina a veces un lindo cóctel como para relajar un poco. Mucha gente descarga con el yoga o escuchando música o haciendo un deporte, otro deporte. O como vos pegándole desaforado una bolsa a gente. Bueno, esto es así, cuando uno tiene bronca se la quiere sacar. Los casos que has tenido en los últimos tiempos y además hay uno que se puso a pegar la bolsa y se puso a llorar, que se tiró al piso, que te contó una historia. No, la realidad es que por ahí mucha gente ha venido con mucho ímpete de arranque y después no supo canalizarlo, de concentrarse en lo que vino a hacer y por ahí se frustraba porque se sentía ahogado. Lo que pasa es que se descargaba tanto un día que el otro día no se podía mover y al tercer día ya le dolía, entonces al cuarto día no viene. Ese tipo de gente se ve mucho entrar y salir acá. La realidad es que uno cuando entra por una puerta a una persona se da cuenta a lo que viene en sí. También tiene una cuestión de edad, de incentivos. Hay muchos médicos en esto que practican Jiu-Jitsu. Practican la actividad por una descarga porque la lucha lo que tiene es una infinidad de movimientos que vas a estar toda una vida aprendiendo. La lucha es un sistema de competencia donde vos te estás mejorando. Entonces mucha gente lo toma a la lucha como un sistema de canalizar un desahogo además de una actividad física que lo sirve como para defensa personal como también para condicionamiento físico porque es completo. Qué buena noticia me das con respecto a los médicos, porque por suerte se vienen a descargar y a hacer retes marciales porque si no, si tuvieran que descargarse en el lugar de laburo sería complicado. Es complicado un odontólogo. Difícil, difícil. Yo no tengo broncanada, soy un tipo pasivo, pero a veces capaz que tengo que sacarme la bronca, toco la guitarra o alguna otra cosa. ¿Qué le recomiendas al tipo que está del otro lado en este momento? ¿Qué tienen que hacer para descargarse? Cada cual tiene que buscar espiritualmente qué situación lo pone a uno en la tranquilidad de darle un respiro, ¿no? En proyectarse a ser mejor persona, a respetar al prójimo. Entonces, por ahí esos tres segundos que toman aire a veces, algunos, diez segundos, cada cual tiene que buscar su lugar en canalizar su... por ahí algunos que tengan frustraciones, bronca, angustia, impotencia. Hoy está plagado eso, vos vas por la calle y está regado. Claudio Palermo con nosotros, referente de hacer demasiadas en Mar del Plata. Gracias, Claudio. Vamos a buscar entonces qué es lo que nos hace descargarnos y vamos a hacer... Y ahora te espero ir abajo ahora. Abate con un kimonito y vamos a luchar un poquito. No, no, yo paso. Paso por el momento. Gracias, Claudio. Gracias a vos. Claudio Palermo, entonces en 10 seguimos en la semana de la bronca. Hay que descargarse de alguna manera. 10, 3. Se enloqueció, le dio la bolsa como era feliz de descarga. La bolsa me gusta. Bueno, cada uno de ahí. Muchas gracias, Claudio. Un grande, ¿eh? Sí, ahí nos dice la producción que parece que Jerry estuvo haciendo algunas cosas a espaldas nuestras. No te lo puedo creer. Sí, y que por suerte el camarógrafo hábilmente posicionó su cámara así a escondidas y le hizo una cámara oculta. ¿Doble discurso? Sí, no sé, lo vemos. A ver, no sé lo que es. Sí, claro, entre nosotros, ¿viste? Yo no me quiero enojar con los chicos, ¿viste, acá? Pero vos sabés que yo en esto soy bueno o por lo menos algo así. Yo sé que me capacité un par de veces con vos, de verdad. No me quise enojar, no me quise enojar. Sí, sí, me acuerdo. ¿Qué tenés ahí? ¿Qué dice acá? Jorge Acero Cali. Necesito uno bueno para pelear en octubre. Mirá, me da Acero. Bueno. ¿Qué le hago? ¿Y armármelo? ¿Me lo armás en el poli? ¿Lo hacemos? Por ahí en DAP antes hacíamos un selectivo por el 12 que buscamos uno bueno. Sí, algo hacen. ¿Te parece? Sí, sí. Dale. Yo no me quise enojar con los chicos que están acá. Ya lo sé, no hay nivel. No hay nivel más de plata. Bueno, gracias. Gracias por todo. ¿No llega un torneo bueno? Te aviso. Necesito uno bueno. Dale. Suerte. Dale. F 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